Muy buenos días, muchísimas gracias por la asistencia y por supuesto los agradecimientos muy especiales a la organización del evento por esta invitación que me hace para compartir con ustedes algunas reflexiones en relación con las tendencias en las ciencias de la información. Para iniciar, quiero precisar algunos aspectos a manera de introducción. Uno de ellos es que no podemos entender las sociedades y sus transformaciones y especialmente en las ciencias de la información, ignorando lo que pasa en ese vertiginoso mundo de la tecnociencia y de la digitalidad. Pues justamente, aunque en el Centro del Desarrollo Disciplinar está la innovación tecnológica, ante la pregunta por el sentido, por la razón de ser, por la finalidad de las ciencias de la información, igual como lo veíamos ayer con el profesor Carlos Alberto, es lo social, el núcleo discursivo y la potencia de nuestras prácticas. Otra precisión que quiero hacer es que si vamos a hablar de tendencia, necesariamente debemos considerar y entrever algunos futuros posibles, corriendo el riesgo de que en ese futuro que se vislumbra, cuando se revise la historia o el pasado del futuro, como ocurre con mucha frecuencia, seamos objeto de risa, sino de una irónica crítica, ya sea por una postura tecnocatastrófica que se pueda asumir o ya por una exaltación tecnofílica que ocurre con mucha mayor frecuencia. En todo caso, lo más importante no es lo que se prediga, sino lo que se construya y justamente encuentros como este son para que nos pongamos de acuerdo en los mundos que queremos construir y porque supongo que no queremos ser simples espectadores de esas transformaciones. en tercer lugar, podemos observar que las condiciones políticas y económicas han sido determinantes en los periodos históricos en los que enfocamos las observaciones de los sectores archivísticos, bibliotecológicos, museísticos, pero actualmente y de cara al futuro, la complejidad de factores y actores a escala global se suman a lo político y a lo económico, para dar cabida a una diversidad de conjeturas y de incertidumbres, de modo que para hablar de tendencias en cualquier campo del saber, podría proponerse más bien como un acto heurístico o literario, si se quiere, que seguramente podría ser lo más interesante. Y una última precisión tiene que ver con que el tema de este EDISIC, las tendencias en las ciencias de la información y su impacto en los objetos de estudio, las orientaciones y prácticas pedagógicas en Iberoamérica y el Caribe, que he considerado como un marco referencial, tal vez me atreva a desbordarlo con algunas de las digresiones que estaré presentando, pero sin el ánimo de ser irrespetuoso con la expectativa que se tiene en el evento. Esta es pues una consideración en la línea del reconocimiento de la tradición académica y en lo que significa hablar socio-humanísticamente del campo de las ciencias de la información, asumiendo lo tecnológico como lo más humano, evitando las miradas sólo técnicas y poniendo en primer plano la pregunta por lo humano, lo social y lo cultural. Esta es la ruta discursiva en estos próximos 40 minutos que espero demorarme presentando los temas. Primero vamos a ver un momento o unos referentes históricos sobre las tendencias en el campo de la información. Vamos a ver algunos discursos que se plantearon, especialmente en la década de los 90, a la que quiero hacer referencia como punto de partida en los campos de la información. me referiré brevemente a lo que en ese momento significó el proyecto de informatización de las sociedades y a un momento muy interesante que se ha llamado el giro disruptivo de la ficción ciberpunk. Luego abordaremos algunas tendencias actuales a escala global en relación con la digitalidad, con el panorama geopolítico global y con algunos contrastes entre la tecnociencia y las crisis sociales. En tercer lugar hablaremos un poco de lo que son las tendencias en la ciencia de la información, ahí ya entraremos en materia, sobre todo algunos aspectos que se abordarán más adelante hoy mismo en relación con cómo se está planteando como tendencia una transición que va a incluir el tema de la ciencia de datos, la esmartización de las instituciones de la memoria inscrita y las prácticas sociales ciberinterculturales. Y finalmente vamos a tratar de plantear una pregunta y unas posibles respuestas a cómo podríamos lograrlo. En relación con los discursos de la sociedad de la información y el conocimiento en el campo de las ciencias de la información, para empezar con un poco de historia de esas tendencias en el campo de las ciencias de la información, es interesante observarlas con el fin de identificar algunos asuntos recurrentes y consideraciones que posiblemente no se tuvieron en cuenta en aquella época porque no se contaba con las facilidades que hoy tenemos para la búsqueda y para el cruce de informaciones que pueden enriquecer las dilucidaciones sobre las tendencias en un campo específico. Sobre todo que cuando podemos mirar hacia atrás en esa perspectiva, ya tenemos una ventaja muy grande en relación con un panorama más completo de lo que pasa en una época. Me voy a referir a tres o cuatro de los textos emblemáticos que en la década de los noventa se refirieron a las tendencias en el campo de las ciencias de la información. Uno de ellos es el de José López Hernández en un artículo de 1980 publicado en Documentación de las Ciencias de la Información. Allí describió la gestión de la información como una disciplina emergente que atendía las necesidades empresariales para afrontar los retos de la innovación y la sobrevivencia de cara a una creciente economía de la información, que era ya un discurso que se está poniendo en todos los encuentros, eventos y literatura especializada. Esto suponía entonces una serie de retos para las instituciones educativas del campo de las ciencias de la información en relación con cómo afrontar entonces esos cambios que ya se empezaban a percibir. Desde ya desde la década de los ochentas, los planes de estudio de bibliotecología en su versión tradicional empezaban a ser objeto de tensiones por las relaciones que se generaban con las ciencias de la información y los avances de la automatización de procesos y de servicios. Y eso se evidencia entonces en este tipo de documentos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Emilia Currasden en 1994 en una conferencia que ella presenta sobre el panorama sistémico del profesional de la información de cara al año 2000 y se refería a ese periodo como de transmutación en el que se preveía que gracias a la informática y la automatización, las funciones del profesional de la información se concentrarían en investigación, en gestión y en difusión de la información. Sin embargo, su panorama sistémico no se desprende de las categorías básicas que describen las prácticas bibliotecarias clásicas, de modo que en su perspectiva se seguiría haciendo lo mismo pero mediado por computadores. Otro texto clásico es el de Jesús Tramullas que en 1997 propone una primera definición de lo que es un sistema de información documental en el que consigue el computador como la máquina que desempeña todas las funciones de soporte indicando que los componentes más importantes son la información y los usuarios. Y otro texto del profesor Emilio Setién Quesada de 1999 ya comenzaba o comentaba que algunos aspectos de la ciencia de la información que abarcaban y permeaban todos los contenidos tradicionalmente pertenecientes a la bibliotecología y en los que digamos que planteaba algunos fenómenos que deberían, de la globalización que deberían ser adaptados e incorporados a los temas de la ciencia de la información. Aquí SETIEM sostenía que a medida que se establecían diferencias cualitativas en el campo de las ciencias de la información en lo que tenía que ver con colecciones de archivo, de biblioteca, colecciones bibliográficas, etcétera, se podrían comprender los objetos de estudio de las distintas disciplinas científicas que fue un tema muy importante en sus investigaciones y en esas disciplinas que conformaban las ciencias de la información. Para él entonces asumir la globalización desde aquellos aspectos políticos, culturales y científicos eran clave en lo que tenía que ver con la gestión del cambio, en los ambientes de la información y haciendo gran énfasis en que el individuo bibliotecario es por vocación un comunicador. El proyecto de informatización de las sociedades. En este segundo componente de lo que es esas tendencias históricas relacionadas con la información, el fenómeno de informatización de las sociedades que había iniciado desde la invención del computador y la producción en masa de equipos de escritorio, llega a convertirse en un proyecto tecnocientífico con propósitos económicos y estratégicos políticamente cuando a finales de 1993 el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Bill Clinton y Al Gore, lideran la iniciativa de las superautopistas de la información y la comunicación, respaldada por cerca de 30 corporaciones relacionadas con este negocio. Con el objetivo de mantener el liderazgo económico y como un asunto de seguridad nacional, gobierno y empresas forman este consorcio a sabiendas de que lo que estaba en juego era el control de las comunicaciones en un futuro inmediato. En este consorcio, compañías del software, de hardware, del entretenimiento como Apple, IBM, ATT, Intel, Sound, Kulepacar, Motorola, Microsoft y el gobierno de Estados Unidos se unen para generar las condiciones de transformación de la sociedad basada en la información y el conocimiento. Desde entonces, en una carrera de innovaciones a altas velocidades, el proyecto se extendió por el resto del mundo y se convirtió en lo que ya conocemos en cuanto al control de las sociedades informatizadas por parte de las corporaciones tecnológicas más grandes y ricas. Unos años después, en el 2001, Matelar publica la historia de la sociedad de la información en el que retoma el concepto de informatización de la sociedad y allí entonces lo relaciona o recupera ese concepto de lo que fue el informe de Nora y Mink en 1978 para indicar que el proyecto de la superautopista de la información en Estados Unidos había tomado como referente el de Minitel en la red francesa con la que pretendía democratizarse la informática en vez de informatizar la sociedad. Cuando hablamos de informatizar la sociedad, entendemos entonces que es pasar por el computador absolutamente todas las actividades cotidianas de los seres humanos como un ejercicio, como un propósito de control, de vigilancia de las mismas sociedades. La diferencia en la visión de Matelar es que el proyecto norteamericano es una apuesta tecnocientífica, geopolítica y civilizatoria. También la Unión Europea hace lo mismo y en esa misma época y publica una estrategia similar en el libro blanco de Delors y en el informe de Angeman sobre Europa y la sociedad de la información planetaria. Este tema cobra interés aquí porque observamos que la ciencia de la información y la tecnología de la información que surgen a la par después de la Segunda Guerra Mundial toman caminos muy diferentes y a fin de cuentas son las tecnologías de la información las que generan un nuevo escenario societal gracias a la industria informática que toma un lugar protagónico en las economías de los países del norte, de modo que las ciencias de la información contribuyen a esta transformación más desde un lugar de retaguardia que de liderazgo. Y el tercer hito que quiero poner aquí en este escenario de reflexión es el giro disruptivo de la ficción ciberpunk que ocurre justamente en la década de los noventa, específicamente en el año 1992. Neil Stephenson publica una novela que se llama Snow Crash. Un año antes del anuncio del proyecto de la superautopista de la información que poco después Domini Ignora llamaría La conquista del ciberespacio en un libro que publica en 1995 para describir lo que está pasando en Estados Unidos con el desarrollo informático y en la misma década en la que se publicaron los textos anteriormente mencionados sobre las tendencias en las ciencias de la información, el de Curras, el de Setién Quesada, el de Jesús Tranuyas. Neil Stephenson publica entonces Snow Crash y se convierte en un hito literario del género de ficción ciberpunk que renueva el concepto de ciberespacio que ya había sido acuñado por William Gibson 10 años antes en su novela Neuromante. Stephen Stephenson narra en su novela Futurista que las cuatro cosas más importantes que hacen los americanos son música, películas, programas y repartir pizzas en menos de 30 minutos. Hero, el personaje de Snow Crash, es un repartidor de pizzas y traficante de información corporativa en el mundo físico, mientras que en el mundo virtual llamado metaverso, que es un mundo, digamos, en tercera dimensión, un mundo basado en la holografía, su avatar holográfico es el de un príncipe guerrero, hacker, programador, que ayuda a construir ese nuevo mundo y que enfrenta la terrible amenaza de un enigmático virus que podría provocar el infocalipsis. En este futuro, que no parece muy lejano, en su investigación, Hero recurre al bibliotecario del metaverso. Es un avatar holográfico que, de alguna manera, describe como un personaje mítico y es una inteligencia artificial que se mejora a sí misma con base en la experiencia. Aunque inicialmente fue desarrollado por un investigador de la Biblioteca del Congreso, aficionado a la programación que, entre comillas, describo lo que hacía, estudiaba el problema clásico de tamizar vastas cantidades de detalles irrelevantes para encontrar perlas de información significativa. Tal vez esto le suene a algo que hoy llamamos Big Data, por ejemplo. Sin embargo, lo que quiero demostrar es que es como la ciencia ficción nos da una idea más precisa del futuro que viene de lo que puede hacerse desde la academia, por lo que tiene de anclada en la tradición y sujeta al racionalismo y por su timidez para arriesgarse a darle espacio a la imaginación y a la literatura. Poco después, Stephenson publica Cryptonomicon, en la que predice la aparición del Bitcoin y la tecnología de Blockchain. Vamos entonces ahora a la segunda parte. Vamos a hablar un poco de tendencias actuales a escala global. Entre ellas vamos a hablar primero de el escenario en el que observamos que hay una transición de la digitalidad a la singularidad. Y aquí vamos a hablar específicamente de las promesas de la inteligencia artificial y de Internet de las cosas. Desde hace varios años, corporaciones como Google, Intel, Apple, Twitter, Facebook, Microsoft y Amazon tienen a la inteligencia artificial en la mira y han entrado en una competencia por adquirir empresas o invertir en sus propios desarrollos, fenómeno que nos recuerda a guerras corporativas pasadas como la de los sistemas operativos en los años 70 y 80 entre Microsoft y Apple, la de los navegadores entre Microsoft y Nescape en esa época, la de los buscadores entre Google y todos los demás que ya ni nos acordamos y en la primera década de este siglo lo que ocurre con las redes sociales. Y viene hablándose entonces ya de unas inteligencias híbridas que vienen a ser inteligencias colectivas humanas al estilo de las descripciones que hace Pierre Levy en su libro Inteligencias Colectivas o en su libro de Ciberculturas con el apoyo de inteligencias artificiales encaminadas hacia una humanidad aumentada, término propuesto recientemente por el francés Eric Zarin para crear universos o quizás metaversos en los que el transhumanismo se constituye en una escala más de la evolución ya no biológica sino biotecnológica. Con estos desarrollos estamos observando una transición de la informatización a la algoritmización de las sociedades. Como hace tres décadas con la informatización y la automatización, hoy parecemos igual de encandilados enseguecidos por los destellos y relámpagos del poder que podrían desplegar los algoritmos en esta nueva industria. Con la informatización se han construido sociedades basadas en sistemas vulnerables y al mismo tiempo brutales para los humanos más vulnerables todavía. Ahora nos hemos dado cuenta de que la sociedad de la información y el conocimiento no era lo que nos imaginábamos o lo que los discursos mesiánicos nos prometían. Porque no es el bienestar de la humanidad el propósito de la tecnología ni de la tecnociencia. También sospechamos que el transhumanismo puede ser una falsa promesa si la vida se convierte en otra industria presa de la expansión siliconiana amenazando las bases comunes de la existencia y destruyendo los lazos sociales para generar un ambiente de terror generalizado en la perspectiva que nos describe Zadine. Por ejemplo, de otro lado, Ralph Goodwill con sus más de 90 años de edad se ha aliado con Google para crear una inteligencia artificial más que humana en un evento que ha llamado la singularidad es decir, el instante en la historia de la humanidad en que comienza un nuevo camino hacia la cyborgización para prolongar la existencia de la máquina. Desde hace muchos años la propuesta de Kurzweil es él ha invertido todo su capital en crear una máquina de inteligencia artificial en donde pueda descargar todo el contenido de su cerebro para continuar o seguir existiendo en la máquina. Y en esa alianza con Google parece que viene dando pasos muy interesantes para lograr su propósito. Eso en cuanto a lo que tiene que ver de la digitalidad a la singularidad. Lo otro es el panorama geopolítico. Aquí no voy a no voy a explayarlo mucho sobre todo porque ayer también lo mencionaba el profesor Carlos Alberto simplemente para decir que ahí estamos habitando un mundo multipolar dominado por las corporaciones en el que se observan crisis y soluciones de las democracias liberales y de la conciencia ciudadana ante un tecnoliberalismo mercantil y consumista una tecnocracia dominada por emprendedores un proletariado cognitivo alienado y autoesclavizado al estilo de lo que nos describe Yun Chun Han en sus ensayos multitudes de excluidos desempleados inmigrantes sin competencias digitales informacionales ni cognitivas que los dejan al margen de estos desarrollos tecnocientíficos y por otra parte se observan también los contrastes entre una tecnociencia deslumbrante y las crisis sociales a escala global entre las utopías tecnocientíficas y las distopías societales en donde se observan fenómenos como la disolución de la privacidad la emergencia de la extimidad como lo describe Paula Sibilia en sus investigaciones las turbulencias sociales y las manipulaciones mediáticas que generan confusión y falsos imaginarios tal como nos lo describía ayer el profesor Carlos Alberto en su conferencia en relación con las falsas noticias y la confusión generalizada que se está generando a partir de el control y la intervención a través de las redes sociales vamos a entrar ahora ya en el tema de lo que son las tendencias en ciencias de la información después de escribir este panorama a grandes rasgos podíamos mirar que las tendencias en el campo de las ciencias de la información han pasado en cada década con un asunto que ha sido predominante y al que han venido sumándose otros asuntos no quiere decir que uno reemplaza a otro sino que hay un solapamiento en cada una de estas tendencias en la década de los ochenta se hablaba de la automatización de las organizaciones de la información bibliotecas archivos en los noventa ya se entra en la fase de la digitalización es decir de pasar al escenario digital todo lo que se tiene impreso posteriormente entramos en la etapa de la googleización con el éxito de google con su buscador y comienzan entonces todas las unidades de información organizaciones de la información a querer pasar a parecerse al modelo empresarial y al modelo como presenta google la información y a aprender de esas experiencias de los buscadores o del buscador y de las otras herramientas que plantea google luego entramos en el tema de las redes sociales y entonces las organizaciones de información quieren aprender de esas redes sociales especialmente de facebook e incorporar todas esas estrategias de información y utilización de los medios y finalmente estamos entrando en una época que es la que podríamos llamar la smart ización de las unidades o de las organizaciones de información esto se ve como tendencia porque el almacenamiento y disposición de los grandes volúmenes de datos en todos los campos de saber y en los procesos de investigación está comenzando a ver como obsoletos los conceptos fundamentales en los que se ha basado el método científico se están poniendo en cuestión las teorías las hipótesis los modelos y las metodologías tradicionales en todos los campos de la ciencia la ciencia de datos supone nuevas formas de construir refinar y verificar las teorías científicas incorporando las técnicas de minería de datos big data analítica de datos aprendizaje de máquinas y computación avanzada las aplicaciones de inteligencia artificial modifican los modos de acceder recuperar y usar la información blockchain por ejemplo inicia la era de la criptografía tal vez es la cripta que soñaron los hackers en otra época y que Stevenson predijo en sus novelas en criptonomicon la información se descentraliza se distribuye de modo seguro es el bloque de hielo negro que describió William Gibson en sus relatos ochenteros de la ficción cyberpunk y las ciencias de la información tienen todo que ver si no quieren seguir a la retaguardia de la innovación tecnológica que reconfigura las sociedades o esperamos a que la tecnología remueva los cimientos de nuestras disciplinas me pregunto o les dejo la pregunta mejor un segundo componente después de ver este que se relaciona con esa integración o transición o incorporación o relación de la ciencia de la información con las ciencias de datos es el de la esmartización de las instituciones de la memoria inscrita para ponerlo pues en relación con el objeto de estudio que se está planteando en este momento en la escuela interamericana de bibliotecología el campo de la ciencia de la información ha contribuido a los desarrollos de las inteligencias artificiales en las últimas décadas y en la medida en que se desarrollan tecnologías de computación más avanzadas su implantación en las esferas sociales y humanas se torna imparable ahora las cosas conectadas en red comunicándose entre sí y capaces de analizar la información toman decisiones y predicen acontecimientos transforman los modos de habitar el mundo y nuestras interacciones con los humanos y las máquinas el mundo físico se sumergirá en el mundo digital con la creciente expansión de internet en cada dispositivo que usamos estamos entrando en una etapa de casi absoluta inmersión en el ciberespacio o en el metaverso de Stevenson lo que inevitablemente supone preocupaciones sobre nuestra privacidad la vigilancia gubernamental y corporativa así como la censura en las comunicaciones asuntos que limitan la capacidad de autodeterminación y nuestras libertades como seres sociales en este escenario cuando ya se habla de la inteligencia artificial profunda el problema no es qué tan inteligente sea una inteligencia artificial o si eso no más inteligente que los humanos el problema sustancial es qué tanto poder tiene una inteligencia artificial y con ese poder que tanto pone en riesgo la sobrevivencia de los humanos algunos asuntos provocadores en relación con este tema de la asmartización y que ya empieza uno a encontrar en la literatura relacionada con la bibliotecología la archivística son por ejemplo la hibridación de los diferentes tipos de bibliotecas archivos y museos el cambio de enfoque en cinco minutos el cambio de enfoque en los documentos y la información hacia las bibliotecas inteligentes y los documentos inteligentes por ejemplo la descripción y organización de la información mediante nuevos estándares y trabajo colaborativo que incluyen falsonomías y algoritmos de clasificación planes de estudio de las ciencias de la información en versión beta permanente que integre al corpus de conocimiento de las ciencias de la información las categorías emergentes y las innovaciones sociales y tecnológicas relacionadas con la información y el conocimiento otro tema es el de las prácticas sociales ciberculturales interculturales desde la cultura de la información hoy es clave entonces en los entornos institucionales que tiene que ver con la gestión de la información y la construcción de modelos que están incluyendo la experiencia del usuario las comunidades de los usuarios es una tendencia hacia el diseño de productos centrados en el humano y apoyados en herramientas como el prototipado rápido y el diseño colaborativo en este sentido las propuestas de transformación de las comunidades para responder a sus necesidades desde las perspectivas de la interculturalidad crítica el diálogo de saberes y el buen vivir con metodologías como la investigación acción participación por ejemplo se constituyen en una ruta que orienta prácticas sociales ciber interculturales para intervenir desde las bibliotecas los archivos y los museos proyectos inclusivos y políticos del orden local y regional otro tema es el diálogo de saberes y humanidades digitales que tiene que ver entonces con cómo se conforman unas comunidades de aprendizaje y de prácticas investigativas o innovadoras en el campo de las ciencias de la información que están proponiendo objetivos comunes para el trabajo colaborativo especialmente en los campos de las ciencias sociales y las humanidades siguen vigente la fortaleza del software libre de la cultura libre del acceso abierto que es un tema en el que se ha trabajado intensamente en los últimos años el tema de los estudios de usuarios de la información que están incorporando técnicas analíticas de datos cuantitativos que están incorporando también las narrativas transmedia las redes sociales para realizar perfiles de los usuarios análisis de contenidos web minería de imágenes y scrapping en redes sociales que permiten recopilar otra información además de la información que tradicionalmente se ha considerado para los estudios de usuarios en relación con las limitaciones en el acceso a la información está el tema de revisar conceptos como el de propiedad autoría el acceso a la información digamos que en una perspectiva socio-humanística nuestra labor se orienta a ayudar a enfrentar esas barreras tecnológicas y culturales que limitan el acceso y el uso de la información a muchos grupos sociales sobre todo en relación con la mercantilización de la información especialmente la información técnica otro tema es el desarrollo de sistemas de información de investigación los CRIPS o los RIMS no voy a referir a ellos porque es un tema que seguidamente se va a conversar en la mesa siguiente la preservación del patrimonio cultural la memoria inscrita y sus instituciones sociales en lo que tiene que ver con esas colecciones patrimoniales que todavía no han entrado en esa etapa de la digitalización y que deben de disponerse para la consulta en acceso abierto un tema supremamente importante que es el de la inclusión nuestra razón social basada en la inclusión tiene que ver con que nos debemos al trabajo para reducir las brechas digitales informacionales y cognitivas en nuestras sociedades para promover el reconocimiento de las diferencias así como la equidad de las oportunidades y la comprensión de las diversidades culturales aquí entonces hay que hacer un trabajo muy importante en relación con esos grupos humanos que han sido objeto de desplazamientos de migraciones de exclusiones y que de alguna manera Alejandro Parada nos lo refería en relación con esas dinámicas sectarias del capitalismo que de una manera desconsiderada entonces excluye estas poblaciones y un tema interesante que es el de saber leer la innovación que tiene que ver con mantener siempre la actitud de alerta como nos lo refería Emilio Setién que es en la década de los 90 ante cada innovación que se nos viene de frente como un fantasma aterrador en palabras de Santiago Bilinkis quien nos dice que debemos analizar cómo hacemos algo que valga la pena con esto que nos pasa en un texto que se llama Pasaje al futuro del argentino Santiago Bilinkis y en relación con lo que nos expresa también Alejandro Parada de fortalecer el espíritu crítico para leer de otro modo a los dispositivos técnicos finalmente vamos a plantear aquí tres cuestiones sustanciales de cómo podríamos lograr enfrentar o avanzar en estas tendencias la primera de ellas como condiciones para responder a estas tendencias sería cambiar las categorías de análisis y las formas de investigar en ciencias de la información para comprender qué está pasando y hacia dónde vamos o queremos ir en adelante identificar potencialidades riesgos incertidumbres definir propósitos y estrategias entender y visualizar las transformaciones en las que queremos participar uno podría decir que tanto la bibliotecología como la archivística han abrazado y acogido los cambios sustanciales que las sociedades experimentaron en las diferentes épocas especialmente en lo que concierne a la historia de Occidente después de siglos de haberse concebido como una técnica nuestras prácticas abrazaron el paradigma científico y han incorporado su discurso y sus métodos ahora cuando este paradigma gira hacia los propósitos y prácticas de intervención tecnocientíficas del mismo modo observamos cómo éstas se incorporan al amplio campo de las ciencias de la información documental sin desconocer que también son evidentes ciertas resistencias y lentitudes además de las deudas pendientes que el componente teórico del componente teórico que nos concierne de acuerdo con algunos colegas como Alejandro Parada como Daniel Martínez Ávila los asuntos básicos que tenemos pendientes y en los que debemos poner buena parte de energía colectiva de la comunidad académica tienen que ver con la crisis de la denominación propia de la identidad disciplinaria fundamentalmente de cara a las interculturalidades y los diálogos de saberes es decir cómo nombrar plenamente lo que implica nuestro acontecer en palabras de Alejandro Parada crisis que está vinculada por una parte con la construcción de la lingüística profesional y por la otra con la dimensión teórica filosófica en perspectiva sociohumanística en la que cada vez cobra mayor importancia la epistemología social y el análisis de dominio como lo menciona Daniel Martínez Ávila la otra condición o estrategia sería intensificar el activismo informacional frente a la infoxicación digital y virtual aquí tenemos que hablar específicamente de un trabajo intensivo en lo que tiene que ver con cultura informacional curaduría de contenidos especialmente frente a las situaciones de las noticias falsas que están ocurriendo en el entorno digital combatir la información errónea es un reto sustancial que nos impone la misión de trabajar en la curaduría de contenidos y en la formación en cultura informacional para el ejercicio crítico de la ciudadanía y un tercer o una tercera condición para finalizar recordemos que hace poco más de una década debatíamos en nuestros encuentros la amenaza de google y todos los inventos todos sus inventos para nuestra profesión hasta el punto de escuchar afirmaciones como para que bibliotecas y bibliotecarios si ya tenemos google o por ejemplo con google desaparecerán las bibliotecas después de todo entendimos que hay algo que google no ha podido hacer por nosotros y que por el contrario se ha convertido en una buena herramienta que apoya nuestra labor así que ante este nuevo escenario en el que aparecen otras posibles amenazas lo esencial es prepararnos para explorar otros campos de acción y afrontar nuevos problemas que surgirán cuando la innovación tecnocientífica haga posible en poco tiempo ese nuevo espacio de interacciones en el mundo virtual que ya stefenson ha anunciado como el metaverso en el que la información circulará por hiperespacios tal vez más parecidos a lo que hoy conocemos como la web profunda lo que seguramente intensificará las demandas relacionadas con otras capacidades informacionales por parte de nuestras comunidades si en Snowcrash el bibliotecario es una inteligencia que se reescribe en la medida en que aprende de sus experiencias podremos reescribirnos y mantenernos vigentes aunque cambien los escenarios en que actuamos es la pregunta que quiero dejar planteada y es con la que estoy cerrando entonces esta presentación muchísimas gracias aplausos 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 unos y sobre a acentos formativos que se deberían considerar en la formación pues obviamente Realmente es lo que se menciona en la charla y que tiene que ver con los asuntos que de alguna manera transforman la forma en que aprendemos, en que trabajamos con la información, en que interactuamos, nos comunicamos y generamos conocimiento. Y eso tiene que ver entonces con esas tecnologías en las que yo agrupo ese fenómeno de la smartización. Y no es gratuito que las grandes corporaciones que mencioné como Google, Microsoft, Amazon, Twitter, Facebook, estén haciendo grandes inversiones en esas empresas de inteligencia artificial. Obviamente es lo que ya ellos han observado como una tendencia muy importante para la próxima década y que eso vinculado con el tema de Internet de las cosas y con blockchain, por ejemplo, va a resignificar la forma en que hacemos las cosas. Por lo tanto, serían temas que necesariamente debemos estar incorporando a la formación para que no hagamos lo que ha pasado anteriormente, que es como seguir a la retaguardia o esperando a ver si eso sí funcione, y si sí genera cambios sociales para incorporarlo, sino anticiparnos a partir de la observación de esas tendencias y comenzar a hacer ese tipo de incorporaciones y mirar cómo eso nos genera nuevas categorías desde la perspectiva de las ciencias de la información. Porque no es simplemente adaptar el asunto de las ciencias de la información, sino también hacer un ejercicio crítico y de asimilación para poder empezar a trabajarlo desde la perspectiva curricular. No vamos a tener micrófono, no hay micrófono inalámbrico, o sea, todos los que tenemos tienen cable. Entonces, quienes quieran participar, como antes del siguiente bloque de preguntas, podemos también intercalar las preguntas con sus intervenciones. Margarita, quería… Sí, bueno, hay una pregunta aquí muy importante que se llama, ¿cómo serían las nuevas categorías de análisis y las formas de investigación en ciencias de la información a la luz del cambio que se enuncia? No tengo respuesta, porque si estamos hablando de que van a ser categorías emergentes, todavía no sabemos cuáles van a ser esas categorías. O sea, ya vislumbramos algunas que empiezan a aparecer, ya vemos que en el campo, por ejemplo, de la investigación, en todos los campos de saber, empieza a reformularse el método científico en la perspectiva de cómo las ciencias de datos, la analítica de datos, el aprendizaje de máquinas, etc., comienzan a cambiar los fenómenos o los procesos de investigación. Pero categorías esenciales habría que estarlas observando permanentemente en la medida en que van emergiendo. Una categoría, por ejemplo, es ese tema de la esmartización, es una categoría que tenemos que empezar a revisar, a seguir y a llenar de contenido, a conceptualizar, para poderla integrar al discurso de las ciencias de la información. Me decías que Margarita tiene una pregunta. Margarita tiene una pregunta. Margarita tiene una pregunta. como lo que se va gestando en esta vez en el mundo, todo el tiempo estamos resaltados justamente de esta realidad, y yo no entiendo dónde está la brecha, qué es lo que nos falta, porque mi pregunta es valiosa, pero finalmente es lo que está en la escuela, las banderas de la cultura que tiene mucha gente vinculada, que hablan de la institución retirada desde ahora, y lo que piense es decir, si va a generar esta parte de las mujeres es 10 años,иваетありがとうございます y lo va a tener que ir a ese lugar, y lo va a tener que ir a Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Y que yo lo expreso en palabras de Borges en el Hacedor, cuando dice que al destino le gustan las repeticiones, las simetrías. Y es que podemos ver esto como ciclos, como momentos en los que cíclicamente nos enfrentamos a situaciones de cambio, nos reciclamos en términos más o menos de gestión de conocimiento en las empresas. Nos reciclamos, nos ponemos en consonancia con los cambios sociales, pero sin perder algo que está en el fondo de todo. Y que ahorita comienza a verse en algunas reflexiones en el campo de la teoría de la bibliotecología, que es la bibliotecidad. O eso que se denomina la esencia de la biblioteca. Que es algún autor, se me escapa en este momento su nombre, se refería a eso sutil que nosotros sabemos que la biblioteca no puede dejar de ser, que aplicaría igualmente para los archivos y los museos. Eso sutil que es la esencia de la biblioteca y que a pesar de los cambios que se están dando, las transformaciones que se dan, porque hoy obviamente una biblioteca no es igual a la de hace 40 años. Pero eso que mantiene viva la biblioteca como una institución social, esa bibliotecidad es lo que nos, en esencia, lo que nos mantiene en esta situación de enfrentar este tipo de preguntas. Y lo que permanentemente hace que nos estemos reescribiendo. No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, entonces, bueno, yo tengo aquí unas preguntas que no voy a alcanzar a responder. Entonces, me dice Natalia que respondamos una última, voy a escoger así al azar. Hay una pregunta que dice, ante el complejo panorama social que tenemos hoy en día y sus consecuentes complejos problemas de nuestros campos, cuál es la tendencia de las disciplinas, unirse o continuar con sus líneas de especialidad. En algún pasaje del texto lo comentaba, que hay una especie de tendencia a la hibridación, en la que bibliotecas, archivos y museos, a partir de tecnologías que hacen posible ese trabajo conjunto, en relación con lo que tiene que ver con el patrimonio cultural. Se puede hacer, se puede trabajar en esa idea de unirse y de trabajar conjuntamente frente a esas situaciones de problemáticas de acceso a la información. Como podríamos plantearlo ahí, esa hibridación supone también algunos cambios o algunas situaciones problemáticas disciplinares que desde la perspectiva de la epistemología tradicional no serían admisibles, pero justamente cuando empezamos a revisar esas categorías teóricas que nos definen, podemos empezar entonces también a superar esos límites que se le ponen a las disciplinas desde esas perspectivas epistemológicas tradicionales. Les prometo que estas otras preguntas las voy a contestar, seguramente a través de la cuenta de Twitter, que es arodaarnandolopera, voy a hacer el ejercicio de comentar algunas de estas preguntas. Les agradezco muchísimo. Gracias.